Hoy mostraremos el recientemente revelado nuevo tráiler de la saga de Granola, centrado en la presentación de sus personajes principales. Borrador original, Akira Toriyama. Después de la invasión del ejército de Freezer, hubo un superviviente. Nuevo arco, la saga de Granola, el superviviente. Sus tribus fueron Karan. El balance de poder en el universo 7 va a cambiar. El guerrero más fuerte del universo está a punto de aparecer. Y esto es lo que nos han mostrado, amigos. Lo primero que se me viene a la mente después de repasar esta información que en su mayoría era bien conocida es que es bastante posible que Freezer sea derrocado definitivamente tras esta saga, perdiendo así su título de emperador del universo. También que el guerrero más poderoso podría no ser Granola y que, por supuesto, vuelven a hacer hincapié en la nueva técnica de los dioses que pretende dominar Vegeta para al menos acortar distancias con Son Goku. Igualmente es muy importante el cómo destacan la cicatriz del que con casi total seguridad es Bardock, dejándola visible durante la frase que habla sobre que hubo un superviviente. ¿Hasta qué punto llegará a afectar en la trama la implicación del padre de Kakaroto? También nos enseñan los colores definitivos de los nuevos villanos de la armada de Heater, los cuales nos dan a entender que efectivamente todos pertenecen a la misma especie, además de un color rojo en el ojo derecho de Granola, que verdaderamente le da muchísima espectacularidad a su diseño. Y poco más por el momento, desde aquí te animo a que actives la campanita para estar al tanto de cualquier nueva información que vaya apareciendo y también a que participes tanto en la caja de comentarios como en el servidor de Discord donde ahora mismo se está debatiendo sobre este tema. Hasta el próximo vídeo, amigos. ¿Agradáis a Monaca? ¡Gracias!